Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ya se avaló en 800 mil dólares, es decir, unos 10 millones de pesos. Se derrumbó, ya que usted, la vivienda ubicada en Dallas, allá en Estados Unidos, comenzó a presentar daños desde febrero y hasta el día de hoy se teme porque algo peor pueda todavía suceder. Por supuesto que los propietarios que la utilizan como segunda residencia ya abandonaron el lugar, mientras que algunos curiosos no han dejado de arribar hasta donde esta casa está ubicada. Pues ahí a punto de tirarse la casita al vacío, 10 millones de pesos al vacío. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.